De verdad, esto es lo más triste que he visto en mi vida Es que ¡Ah, mierda! ¡Has visto a los árboles, coño! ¡¿Qué has hecho?! ¡No! ¡Que ahora nos descubren! ¡Joder, no! ¡Buenas! Estamos haciendo la jugada más triste que he visto en un juego online en mi vida, tío ¡Ojo de competición! Estamos escondidos en unos árboles ¡En unos árboles! Oye, me llevo un courier también ¡Dale, otra vez courier! ¡No, que me lo matan! ¡No! ¡Burrito! ¡Hijos de puta!